Capítulo 3 Por lo cual, no pudiendo esperar más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, a confirmaros y exhortaros en vuestra fe, para que nadie se conmueva por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto. Que aun estando con vosotros, os predecíamos que habíamos de pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, también yo, no esperando más, he enviado a reconocer vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador, y que nuestro trabajo haya sido en vano. Pero volviendo de vosotros a nosotros, Timoteo, y haciéndonos saber vuestra fe y caridad, y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, En ello, hermanos, recibimos consolación de vosotros en toda nuestra necesidad y aflicción, por causa de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué hacimiento de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con grande instancia, que veamos vuestro rostro, y que cumplamos lo que falta a vuestra fe? Más el mismo Dios y Padre nuestro, y el Señor nuestro Jesucristo, encaminen nuestro viaje a vosotros. Y a vosotros multiplique el Señor, y haga abundar el amor entre vosotros, y para con todos, como es también de nosotros para con vosotros, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Comentario de Mateo Henry primeros tesalonicenses capítulo 3. Versos 1 a 5. Cuanto más nos encontramos placer en los caminos de Dios, más desearemos que persevere. Diseño del apóstol era establecer y comodidad a los tesalonicenses en cuanto al objeto de su fe, que Jesucristo era el Salvador del mundo, y en cuanto a la recompensa de la fe, que era más que suficiente para compensar todas sus pérdidas, y para premiar a todos sus trabajos. Pero temía sus labores serían en vano. Si el diablo no puede obstaculizar los ministros de trabajo de parto en la palabra y la doctrina, que lo hará, si es posible, dificultar el éxito de sus labores. Nadie lo haría de buen grado el trabajo en vano. Es la voluntad y propósito de Dios, que entremos en su reino a través de muchas tribulaciones. Y los apóstoles, lejos de agulando a las personas con la expectativa de prosperidad mundana en la religión, les dijo claramente que deben contar con aflicción de la carne. En esto siguieron el ejemplo de su gran maestro, el autor de nuestra fe. Cristianos estaban en peligro, y deben ser prevenidos, ellos por lo tanto quedarán libres de verse mejorado por los dispositivos del tentador. Versos 6 a 10. La oración debe ser ofrecida a Dios como nuestro Padre. La oración no es solo que se ofrecerá en el nombre de Cristo, pero ofreció a Cristo mismo, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos, y Él enderezará nuestras veredas. El amor mutua se requiere de todos los cristianos. Y el amor es de Dios, y está cumpliendo con el Evangelio, así como la ley. Tenemos influencias del Espíritu con el fin de nuestro crecimiento en la gracia, y la manera de obtenerlos, es la oración. Se requiere santidad de todos los que quieran ir al cielo, y debemos actuar para que no se opongan a la profesión que hacemos de la santidad. El Señor Jesús ciertamente vendrá en su gloria, sus santos vendrán con Él. Entonces aparecerá la excelencia, así como la necesidad de la santidad, y sin esta no hay corazones se establecerán en ese día, ni ningún evitar la condena. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.